hola amigos sean todos bienvenidos a un vídeo más nuevamente los transportó hasta la calle que ve batallar todos los días a don clemente y doña ricarda hoy venimos a visitarlos y les traemos una sorpresa como ustedes sabrán ellos salen a vender todos los días sus plantitas hace unos días les venimos a otorgar una silla de ruedas nueva donde ella coloca sus plantitas y salen a la ciudad a las comunidades a poder vender sus plantas para poder comer todos los días gracias a varios suscriptores le pudimos comprar un triciclo para que ellos puedan colocar sus plantas en esta parte y se les haga más fácil la manera de poder vender sus plantas y poder sacar economía yo los invito a que me acompañen a ver la reacción de don clemente y doña ricarda cuando vean el obsequio que les traemos que es un triciclo me gustaría que ustedes observen la calle porque de verdad que está bastante fea y bueno aquí yo trato de ir frenando pero a caray sí que me da miedo la verdad que en lo personal me causó mucha tristeza y mucha nostalgia la historia de ellos porque don clemente sufre de la vista doña ricarda no tiene un pie le amputaron un pie por el problema de la diabetes y sinceramente viven en una situación muy crítica de pobreza extrema no tienen el apoyo de absolutamente nadie y es muy triste escuchar decir que ellos tienen que poder vender sus plantas para poder comer amigos espero que no se me atraviese ningún conejo porque no traigo puesto el cinturón de seguridad ya no le pude dar más se acabó la gasolina amigos yo les invito a que me acompañen a ver la reacción de doña ricarda y don clemente yo soy jaime toral comenzamos ah amigos qué gusto estar nuevamente en el hogar de doña ricarda y don clemente y aquí se encuentran doña ricarda cómo está así buenas buenas tardes qué tanto y cómo está más o menos un poquito ya ok me da mucho gusto estar aquí me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes estamos un poquito mejor y este sobre estos días y me he visto mala pero está ya no ya estoy bien ya estoy bien gracias a dios aunque se puso malita sí se le sube el azúcar de repente se descontrola del azúcar oigan ya veo que están estrenando su su silla de ruedas si les ha servido si ya ya la sacamos ahogó y ya fuimos a vender y este ya estamos aquí en casa me da mucho gusto saber que ya están utilizando la silla de ruedas don clemente y que les ha servido si no como no no bastante vaya este estamos hasta me siento más ligero para andar con ella aunque no pues que bueno igual de igual manera usted batalla menos no a negar así exactamente así es sí porque con el otro batalla bastante amigos y aquí a nuestras espaldas están las plantitas que ellos comercializan las que don clemente coloca aquí a un costado de la silla de ruedas para ir a vender y son las mismas que les han dado de comer todos estos años don clemente si no por ustedes yo con yo con esta silla que cosa podría ser más con la que traiga no y con esta ahorita yo me siento más ligero para andar para acá y para allá y hasta corre la sillita esta si de veras y de veras y este y me da mucho mucho gusto que pues que me donaron esto así y ahora pues creo que hoy con más ganas vamos a tener para seguir vendiendo más más plantitas claro no pues que que bueno me da mucho gusto que que les sea de mucha utilidad no sí sí mucha práctica ya que la que tenían bueno ya estaba muy deteriorada ya no funcionaba igual ya no amigos estoy recorriendo la casa de don clemente y doña ricarda y aquí don clemente me comenta sobre todos estos años lo difícil que ha sido para ellos que usted perdió la vista si ya no pudieron concluir su casa no cuénteme cómo fue todo este proceso de pues de sufrimiento no no si fue sufrimiento porque no teníamos dinero a dónde encontrarlo pues ahí fuimos bien buscándole poco poco a poco hasta que lo fuimos logrando y así a ella también la fui sacando de su enfermedad poco a poco sí porque ella se inflamó todo y entonces como el este era puro suero lo que tenía no tenía sangre puras suero entonces me dijeron los doctores que ya era el último que podían hacer ellos el único este busque el único este teníamos que hacer es ponerle la sangre y entonces con eso se iba a recuperar y sí gracias a dios que sí se recuperó con eso entonces fue muchos gastos porque yo yo casi vivía allá y ella también vivíamos en el hospital si aquí en la casa ni estábamos estábamos en el hospital así hasta que se recuperó hasta que me la entregaron ella y aquí llegamos a la casa pues a de pasar ahí a los seis meses ya comenzamos a trabajar a los seis meses sí a los seis meses ya empezamos a sacar las plantas sí porque ya vi que ya se acomodó bien su pie entonces ahí ya comenzamos hasta hoy pero debido a todo este sufrimiento y padecimiento ya no pudieron concluir su casa ya no fue la economía no porque considerablemente no hace un año más o menos ya tiene un año seis meses yo también ya entonces este un descuido mío fue un accidente yo también me reventé el ojo y de allí pues yo también sufrí mucho porque pues ya no pude este ayudarla muy bien como ahorita ahorita ya no le ayudo como antes no le ayudaba antes más pero ahora yo siento que es imposible si es imposible sí y entonces pues así ando yo en la casa así ando de repente me ando golpeando en las paredes sí pues de repente yo iba y bueno ya pues la vista es una de las cosas más valiosas no del ser humano y pues desgraciadamente usted está padecimiento y desgraciadamente usted está padeciendo este mal pero nosotros tenemos la buena intención de apoyarlos y sabemos que el vender las plantas ustedes pues es de mucha utilidad porque de ahí sacan el sustento diario para poder alimentarse así que con las ideas de nuestros amigos seguidores y suscriptores y el apoyo de cada uno de ellos y con también la decisión de un servidor hemos decidido comprarle un triciclo para que ustedes puedan colocar sus plantas en el triciclo y así pueden colocar más plantas porque en la silla de ruedas veo que colocan algunas plantas pero no son suficientes no caben muchas entonces qué mejor que en una de tantas usted tenga la iniciativa de llevarse el triciclo y tapizar por así decirlo de plantitas y así puedan tener más posibilidad de vender más y sacar más recursos y de cierta manera ustedes se apoyen don clemente cómo ve este apoyo que le traemos entre ciclo pues sería de mucha utilidad si sería de mucha utilidad porque francamente ahorita no lo único llevamos o ocho nueve y llevamos plantas pero ya lo lleva ahí en sus manos en las plantas sí y con eso pues casi a veces venemos con uno y venemos con dos hay veces con ninguno y a veces con tres y así estamos sí pero ya hay veces venemos casi con todos y cuántos años don clemente sufriendo cuántos años con la enfermedad y qué tan difícil ha sido todo esto no eso sí son muchos son 17 años 17 años a 18 años ya y nueve años con su pie que andaba para allá y para acá con curaciones cada vez que íbamos con doctores usted este gastábamos tres mil dos mil mil así estábamos y pues ya no hallamos la puerta al último dijimos pues qué vamos a hacer pues buscamos apoyo y el último fuimos hasta altamira allí nos apoyaron un poco allí ya encontramos un poco apoyo y ya nos ayudamos un poco claro ahí estuvimos seis meses de partir seis meses ella se recuperó nos regresamos para acá otra vez y aquí ya pues aquí yo lo estuve atendiendo ella pues ya haciéndolo como su doctor pero pero no pudo ser mucho tiempo más que aguantamos tres años así sí porque me ganó me ganó y entonces sí se tuvo que imputar su pie don clemente qué le parece si caminamos y le vamos a dar la noticia a doña ricarda del triciclo así que amigos me da mucho gusto estarles transmitiendo desde un rinconcito de méxico donde habita don clemente y doña ricarda a quien le voy a dar la noticia de la del obsequio que le traemos doña ricarda yo sé bien que usted coloca su canasta en esta parte con sus plantitas ok y mire nosotros hemos decidido comprarle un triciclo para que usted pueda colocar sus plantas y de alguna manera pues ver la manera de cómo poderle diseñar el triciclo para que usted pueden sin transportarse en él y de cierta manera tengan más posibilidades para vender sus plantas porque pueden colocar más tendrían más espacio más espacio muy bien porque nos da mucho gusto este recibir este triciclo porque de veras nos hace falta y pues ya nos va a servir para vender ok está contenta si estoy contenta porque pues nunca me habían regalado un aparato hasta ahorita ya gracias a ustedes ya vinieron y gracias a todos porque ya si me están apoyando pues qué bueno porque nosotros no ya no hallamos la puerta como ahora sí que estábamos aquí solos y pues ya la vimos duro para por la enfermedad y luego pues y luego para para sostenernos y pues no teníamos nada y como le dije mi esposo ya me recuperé de mi enfermedad no le dije vamos a seguir vendiendo plantas porque no hay de otro y yo como mucho más antes yo caminaba y yo siempre vendía plantas pues sin duda para nosotros es una gran satisfacción también ver su felicidad y poderlos apoyar nada más en este momento porque no constantemente veras que sí sí nos hace falta y gracias a todos y gracias a ustedes que dios la bendiga doña ricarda y don clemente gracias y bueno vamos a presentarles amigos el triciclo donde curiosamente ya lo estrené y en este momento nos está apoyando nuestro amigo abel y es quien está introduciendo el triciclo a la casa de don clemente y doña ricarda que nos vamos a ayudarle y bueno aquí está el el triciclo que les venimos a otorgar aquí está doña doña ricarda está contenta aquí sí me siento feliz porque pues ahorita ya voy a recibir el triciclo y gracias a ustedes y gracias a todos porque es un trabajo que se han dado también sí sí me da mucho gusto ver su felicidad y sonrisa que esté contenta porque sin duda les va a servir de mucho así nos va a servir mucho porque no no sé se ve bonito don clemente cómo se siente usted pues una felicidad vaya porque pues voy a estrenar eso y con eso voy a trabajar con más razones con más ganas y muchísimas gracias por todo a todos los que nos están apoyando y gracias a ustedes también que este pues se fijarán en nosotros nuestras nuestras situaciones que todo eso que vieron que pues como nos encontrábamos todo eso pues a hoy ya nos están apoyando busqué muy bueno muy buena idea se dieron para ayudarnos sí gracias sí entonces pues yo como se lo voy a agradecer y que pues todo eso que dios los bendiga hoy mañana y siempre y que más que nada los los mantenga con con salud que es lo más importante y que los fortalezca que les dé esas fuerzas para seguir adelante y ese ánimo para para poder salir a vender sus plantitas oiga y me comentaban de las plantitas que ya estaban poniendo tristes sí sí porque también quería su lluvia de agua tenían sed sí así es sí no pues hay que hay que regalar también sí para que se pongan bonitas pero ya tienen agua siempre ya 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 tenemos ya aunque no no tenían no no teníamos una semana no teníamos estaba comprando por botellón y dije no mejor no ok oigan pues me voy a llevar unas plantitas les voy a hacer el gasto me voy a llevar unas para también apoyarlos en su economía y por último me me gustaría invitarlos próximamente no sé en estos días posteriores al estudio para hacerles una una entrevista y una transmisión en vivo para poder platicar con todos nuestros amigos que nos ven en redes sociales y todos los que nos han brindado el apoyo don clemente sí 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 así que me gustaría que que nos acompañara un día de estos con gusto sí está bien con gusto sí que no pues qué bueno me da gusto me da gusto que acepten la invitación así que con gusto y este así que no se pierdan próximamente la entrevista totalmente en vivo con don clemente y doña ricarda amigos espero que les haya gustado este vídeo aquí nuevamente les muestro el triciclo que bueno gracias a algunos amigos suscriptores y seguidores fue posible muchas gracias porque pues doña ricarda ya va a poder vender sus plantitas con mayor comodidad y va a tener más posibilidad para poder venderlas y sacar ese recurso que tanto se necesita para poder sobrevivir y pues ya va a tener un espacio más amplio obviamente se ve muy bonito se ve muy bonito porque nosotros no hasta eso no no le habíamos hecho caso ese triciclo hasta hoy qué bueno gracias que gracias por todo porque pues ya no están dando la oportunidad de ciclo ándale sí sí para seguir vendiendo para seguir adelante y porque de ese vivemos doña ricarda cómo está muy bien gracias a dios don clemente igualmente muy bien sí como siente el cambio de silla no está bien de maravilla de veras así sí sí ya lo estrenamos y este pero qué bonito se sintió de veras y gracias a dios estamos bien cómo ve el triciclo muy bien porque está bonito le va a cambiar más plantas como dice este muchacho ya va a tener más oportunidades y además y como ya tenemos muchos clientes y rapidito se van las plantas y cuando regresamos ya no traemos a veces nos quedan todos se quedan y nos vendemos ya vacío la la canasta que bueno me da muchísimo gusto que pues vendan muchísimas plantas doña ricarda don clemente me dio mucho gusto saludarlos este pues el triciclo ya no está tan nuevo porque jaime ahí venía trepado ahorita en el camino para poderlo traer hasta acá pero yo voy a escoger las plantitas antes yo soy lupita flores continuamos amigos antes de despedirnos aquí voy a acompañar a don clemente que me está mostrando las plantitas que tienen las mismas que van a vender y me dicen a caray se me cayó el micrófono y me dicen que bueno tienen algo de surtido de plantitas almendro no tendrán un almendro a mí me fascinan los almendros chulísimas asombra dan ese cual es llenos son amor de un rato a caray amor yo no quiero un amor de un rato yo quiero un amor para siempre al otro a ver este también está muy bonito si está muy bonito así es un mango así acaba de nacer el manila el manila me voy a llevar un manito una planta frutal si el almendro también ha traído un clemente otro corona de cristo es rosa cuando ya va a sacar se se pone verde si va cambiando que va cambiando si va cambiando ok pero este en el jardín no se ve de maravilla en los jardines si esto ya me convenció no esté en los jardines no olvide llevamos no le llevamos muy bueno esas macetas y pura más si son maceteros esos son maceteros este y por igual en nombre en los jardines no hombre cómo dan vista las plantas me está vendiendo don clemente muy bonitas miren esto igual para los jardines pues estas son las plantitas que nos vamos a llevar de aquí de la casa de don clemente y doña ricarda y bueno espero que también ustedes les guste que también les haya gustado este vídeo no olviden compartir manita arriba háganme saber los comentarios que créanme que todos todos los leemos voy a proporcionar el whatsapp 7 89 corrijo más 52 1 7 89 125 0 6 25 y en la plataforma facebook tv toral en youtube tanto yuca toral y en instagram jaime toral tv les proporciono también el otro número de teléfono más 52 1 7 89 120 27 23 donde me pueden contactar directamente con un servidor muchísimas gracias amigos por todo este apoyo pero aún les agradezco más por todo ese apoyo que le brindan a todas las personas que más lo necesitan conociendo la otra cara de méxico yo soy acá y metro y nos vemos en el próximo vídeo adiós y 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 Me voy lleno de plantitas, me alcanzó Don Clemente, me vino a obsequiar estas cuatro plantitas, muy agradecidos y eso da bastante gusto.